Bien, coquitito Te escribo una carta, mi pequeña María Yo que tanto te quiero y que todos los días me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Te quiero contar, mi pequeña María Que pinta un caracol, escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un vallar amarillo que canta una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Y emite la princesa en su cantillo Y un brinco y de feliz cazando brillos Y emite la muñeca que sorpea que igual que no Y emite la princesa en su cantillo Y un brinco y de feliz cazando brillos Y emite la muñeca que sorpea que igual que no Y en la humanidad Con todas las maras Y en la humanidad Y en la humanidad Y en la humanidad Y eso soy yo que, yo que es mi verdad Solo con mis ganas de cantar A razón de hoy no te vuelvo a ver A razón de hoy que no sé mañana Y te vuelvo a ver, te vuelvo a mi alma A razón de hoy no te vuelvo a ver A razón de hoy que no sé mañana Y que puedo ver Enferar por ella sin meter la calma Enferar por ella sin meter la calma